Hace un año, la Alianza por la Diabetes me desafió a mejorar mi salud, especialmente mi salud cardiovascular como factor fundamental de control de la diabetes tipo 2. Hoy os quiero contar qué ha sido lo que más me ha costado durante este año. En mi caso, intento alimentarme de forma sana y cardiosaludable, siguiendo como siempre las instrucciones de mi médico, claro, pero lo que más me cuesta a mí es levantarme un ratito antes por las mañanas para hacer ejercicio, porque si no, durante el día me lío y ya no lo hago. Yo sigo con la campaña Diabetes por tu corazón porque, aunque en estos últimos meses hemos aprendido muchísimo, todavía queda mucho trabajo por hacer. Pensad que los pacientes con diabetes tienen un alto riesgo de padecer del corazón. Tan alto es el riesgo que más de la mitad de las personas que tienen diabetes mueren por un problema cardiovascular. Espero que me contéis a través del hashtag Diabetes por tu corazón cuáles son esos pecados confesables que más os cuestan a la hora de llevar unos hábitos de vida saludable. Me encantará leer vuestros comentarios y saber que no soy yo el único que se tiene que esforzar. ¡Gracias!